Y siguiendo con más información, el Fondo de Vivienda Municipal realizó la socialización del proyecto Laureles II de la capital araucana. Denuncian que el contratista de este proyecto es familiar de miembros de la Administración Departamental. La Administración Municipal de Arauca realizó la socialización del proyecto de viviendas Laureles II con sus beneficiarios. En unos 45 días iniciarán la licitación de este nuevo proyecto. Las principales preocupaciones, la demora en la entrega del proyecto son cerca de 6 años, cerca de 6 años que el proyecto está quieto. En este momento prácticamente no tenemos el terreno. Ahora se entrega a la Gobernación el proyecto a la Alcaldía. Ahora la Alcaldía me dice aquí que hay que esperar 45 días para documentarse y tener unos papeles en regla. O sea, fuera de eso, 45 días para la licitación. Luego hay otros 45 días para el que se gane la licitación, organizar, que la plata se da. No, eso ya está, todo eso está. ¿Por qué? Yo hablé con el ingeniero Palacios hace más o menos una semana cuando estaba recogiendo el material que tenía en Laureles I. Y me dijo que ellos, con unos ingenieros y arquitectos de Antioquia, habían hecho los planos. Los planos es más, ya que ese terreno tiene el agua, tiene la vaina hidráulica, tiene la energía, tiene todo. Para el veedor nacional, el gran problema que existe en esta nueva urbanización es que completa más de 6 años y aún no ha iniciado. El problema que hay es de comenzar a hacer, y así como hay esguinces para la corrupción, yo creo que hay un esguince para comenzar esa obra. ¿Por qué no le preguntan a nivel nacional a la Secretaría de Vivienda? ¿Por qué no le preguntan al DNP? ¿O por qué no llaman al presidente Duque y le explican de este proyecto que tiene aquí la vivienda? Porque es que este proyecto no es de ni departamental ni municipal, esto es un proyecto que viene a nivel nacional y es para gente mínima, que estamos prácticamente en la miseria. Y entonces aquí no se enredan, no se enredan y no ponen ningún tiempo, ya nos dicen que nos lo van a entregar el 31 de diciembre. Va a pasar como cuando me dijeron en Laureles I que me lo iban a entregar el 31 de febrero. ¿Para qué engañan la gente? Bebrero no tiene 98 y 29 días con denisiesto, ya se está pasando aquí. Nos lo van a entregar el 31 de diciembre cuando la administración municipal esté en fiesta y toda esa vaina. Entonces ¿por qué me engañan a uno? No, si eso se pudiera hacer, porque lo que falta es voluntad política y hacer gestión ante el gobierno nacional para que comencemos esa obra. Según don Antonio Muñoz, veedor de esta urbanización, a la administración municipal le entregaron los estudios en un formato PDF que no se pueden modificar. Dicen que lo entregaron en un CV, pero yo les pregunto, ellos, eso está desde antes de diciembre, el proyecto de la gobernación por la literatura, ¿por qué ellos no hicieron la gestión? Palacios estuvo aquí en Arauca, en este momento él está en Yopal, él tiene todo lo físico, todo en documentos, en papeles. ¿Por qué no? Lo que pasa es que no ha habido la gestión, sino que van esperando aquí como la administración y todo el mundo aquí espera que las cosas lo van empumando. Porque es que hay una cantidad de gente que están en ciertos puestos, pero no están esperando, sino que les llegue el suelito y no hacen gestión, no hacen nada. Yo les pregunto a ellos, ¿qué hicieron desde que la gobernación les dijo que había así, ahorita? No han hecho nada. Imagínense que apenas van a meter la licitación, ¿por qué no hicieron la licitación más antes? El líder comunal manifestó que la administración ya tiene al contratista que se le adjudicará a este contrato. Ahora yo me imagino que aquí viene una necesidad de gestión, porque ya ellos tienen el ingeniero que ya ganó. Porque es como me dijo el ingeniero Palazzo, aquí lo que pasa es que uno no puede trabajar en construcción ni ninguna obra, porque hay que pagarle mucha plata a los que ustedes ya saben, no tengo necesidad de decir a quién es. Y entonces eso corre a los demás contratistas del país, que no son de aquí de Arauca. Pero esa licitación ya la tiene el ingeniero que se la ganó, ya se la ganó, porque esto aquí se maneja muy diferente. Aquí se cuento ahí que es licitación para ameditarle la vaina a un ingeniero de cualquier parte del país, eso es mentira. Y se acordarán de mí, el ingeniero o el contratista ya se ganó la licitación y se acordará de mí que es un ingeniero o contratista hermano de la administración, familiar de los mismos de la administración. Los beneficiarios de este proyecto de vivienda lo que esperan es que se inicie lo más pronto posible la construcción de sus viviendas asignadas hace más de seis años.